Bien, seguimos en vivo y nos vamos al Hotel Howard Johnson, donde está haciendo la presentación de Río Cuarto Temporada Invernal. Río Cuarto me encanta, así se llama en esta iniciativa del gobierno de Río Cuarto, de la provincia, del CESIS y de otras instituciones gastronómico-hoteleras que se han enganchado en esta propuesta y en confeccionado una serie de actividades en conjunto que están siendo presentadas ahora en el Salón Auditorio. ¿Qué está pasando en estos momentos? Marce y Andrés, chicos, nos cuentan. Adelante ustedes. Sí, Pauli, están haciendo la presentación el maestro de ceremonias, Emanuel Torreta, conjuntamente con Carlota, el tradicional personaje del actor río cuartense Diego Torres. La presentación de la temporada de invierno en Río Cuarto con la presencia del intendente Juan Manuel Llamosas. En invierno Río Cuarto me encanta, se presentó también el videoclip de la agrupación río cuartense Felina, de me encanta 2019. Bueno, la presentación del Chango Caramuti en este momento, del sector comercio del CESIS, de Iván Zafadi también, que seguramente van a ser los que van a estar tomando la palabra. Ahora, si te parece, nos acercamos al sonido para tener sonido ambiente de la palabra Iván Zafadi, cómo va a ir precisamente haciendo uso de la palabra tanto Zafadi como así también Caramuti. Muchos descuentos, más de 150 negocios van a ser los que van a estar asomándose, también acoplándose a esta posibilidad. Vamos a tener la palabra precisamente a algunas de las autoridades. Por ahí la gente viene, se queda muy poco tiempo y se va, y sin dejar, o dejando muy pocas cosas en la ciudad. Conociendo las actividades con anticipación, como en la plataforma, como en la página web, y sabiendo qué es lo que se puede hacer en la ciudad, creemos que la gente va a pernotar, se va a quedar. Si bien no es una ciudad turística, podemos aprovechar todo este movimiento turístico que, como decía recién, muchas veces pasa de largo. Desde el sector comercio va a haber promociones, va a haber algunos descuentos. Más que nada sorpresas que se van a dar en los distintos puntos de encuentro que ya irá a determinar la comisión organizadora. Así que, una vez más, desde el CESIS, desde el sector comercio, acompañamos, celebramos y festejamos esta posibilidad que tenemos de trabajar juntos con la Secretaría de Desarrollo y esperemos que podamos continuar en el tiempo con este tipo de actividades. Iván Zafadi, de la Comisión Directiva del CESIS. Decíamos, una oferta incluye promociones y también descuentos en gastronomía, hotelería y comercios. Va de 150 actividades culturales en toda la ciudad. La palabra ahora de Laura Rivera, de la empresaria hotelera y gastronómica de la ciudad. Laura va a estar tomando la palabra. Hola, buen día. Bueno. No que escuche tan bien definido lo que somos y cómo impactamos en una ciudad. Si hay cultura, si hay movimiento, si viene la gente, si tenemos deporte, si tenemos turismo, porque sí somos turísticos, voy a disentir, porque no somos vacacionales, nadie va a venir para quedarse a lo mejor 20 días por una cuestión de vacaciones. Pero sí somos turismo, porque hoy pasa infinita cantidad de gente. Algunas se quedan varios días. ¿Motivos? Cantidad, muchísimos. Trabajo, cultura, entretenimiento, familia, salud. Bueno, sería largo de enumerar. Tenemos conectividad, siempre trabajando para mayor conectividad. Ahí veo aerolíneas que siempre estamos en esa lucha. Tenemos eventos, siempre. Trabajamos con turismo permanentemente. Trabajamos con la MUNI en muchas otras cuestiones. Miren, así como algo que por ahí no viene tanto al caso, pero sí viene, que estamos en un programa fuertísimo de capacitación por primera vez en conjunto con la municipalidad, con dos secretarias. Entonces, ¿por qué es importante acá? Porque para que esto encante, nuestros servicios tienen que ser cada vez mejores. Para que Río Cuarto nos encante a todos, tenemos que tener la mejor calidad en atención y que todos en Río Cuarto estemos capacitados para recibir cada vez más gente. Así que, bueno, en este trabajo público-privado, como digo siempre, no hay otra manera de hacerlo. Muchísimas gracias. Laura Rivera. La palabra de Laura Rivera. Esta propuesta que contempla el desarrollo de acciones gastronómicas, culturales y comerciales, visitas a los museos, parque ecológico, visitas guiadas, cicloturismo que van a ser los fines de semana, actividades combinadas entre Río Cuarto y la Sierra del Sur. Se puede observar, por ejemplo, la presencia de delegados turísticos, tanto de Albacas como de Alpacorral y de Achiras, también en la jornada de hoy. La palabra a Pauli de Osvaldo Simones, también del área de Cultura. ...de la provincia de Córdoba. Hace 10 minutos hablaba con Nora Vedana, presidenta de la agencia Córdoba Cultura, que me pedía que particularmente en este lanzamiento dejáramos muy en claro, sobre todo para todos los amigos de la prensa, que son quienes reproducen esto para nuestros conciudadanos, el trabajo conjunto que se viene haciendo entre municipio y provincia. Se ha hablado recién de las 120 propuestas, o más de 120. No quiero corregirlos a esta gente que trabaja muy bien, pero con Diego chequeábamos también esta mañana y estamos cerca de 150 eventos, de los cuales más de 25 son programados por la agencia, la delegación que tiene en Río Cuarto, y en los 17 espacios que tiene culturalmente el municipio, donde también nos integramos con la Casa de la Cultura y con el Centro Cultural Leonardo Fabio, y particularmente en la región de la Sierra del Sur. Ustedes saben que hay un lugarcito también que tenemos de la Agencia Córdoba Cultura, en el Museo de Alpa Corral, y venimos trabajando articuladamente con las albacas, con Alpa Corral y Achiras, en un trabajo también de la cultura regional. Así que decirles que estamos felices, como gobierno de la provincia, de estar acompañando toda esta iniciativa. Hay algunos hitos importantes que se han dado en esta última época. Después del otoño polifónico, que ocurrió hace un par de meses, el 2022, la provincia de Córdoba incorporó definitivamente al Festival Otoño Polifónico dentro de la grilla de los grandes festivales que tiene la provincia de Córdoba. Y esto ya no hay paso atrás. Y sé también que hay iniciativas por parte de gente del municipio a que el otoño polifónico se constituya en la finalización de una temporada de grandes rubros, pero habrá, creo, sorpresas dentro de poco tiempo, de que posiblemente tengamos por allí, por el mes de noviembre, algún lanzamiento también de mucha jerarquía para que pueda concluir en el otoño polifónico. Así que, muy felices de estar trabajando los equipos de cultura de la subsecretaría, de la fundación y de nuestra delegación. Trabajan articuladamente. La grilla que tenemos es muy amplia, pero hay que ir a verla en las páginas que corresponden. Y sobre todo, como lo decía también el Ministro de Cultura, cuando hace unos días atrás el Centro Empresarial cumplió 100 años, esta integración tan fuerte entre lo público y lo privado. Nosotros que venimos de la cultura y que a veces se ve el área cultural como un área que está allí, que no se la tiene muy en cuenta, bueno, fue también toda una distinción que en los 100 años del CESI hubiera una placa específica del área de cultura de la provincia diciendo que este centro empresarial también piensa la cultura porque sabe que es motor, como se ha dicho recién acá, de todo un movimiento económico. Agradecido, Intendente, por la participación y trabajaremos conjunto como le venimos haciendo. Muchas gracias. La palabra a Osvaldo Simones. Recordamos que todos estos eventos, Pauli, van a estar en destino riocuarto.gobo.ar, todas las actividades, no solamente donde comer, donde alojarse, sino también las actividades que tienen que ver con el plano cultural. Ahora la palabra del Intendente Juan Manuel Llamosas en este lanzamiento Invierno Río Cuarto, me encanta. Hola, muy buenos días. La verdad que es una alegría poder compartir hoy este momento por primera vez haciendo un lanzamiento de temporada, de invierno, en nuestra ciudad, y tiene que ver con lo que venimos construyendo, tiene que ver con lo que venimos haciendo juntos. Decidir que Río Cuarto puede dar un paso importante, cualitativo, entre ese actor público y ese actor privado, no es casualidad. Es causalidad de un trabajo. Por eso agradecerle a quienes nos acompañan, Intendente de Albuaca, Miriam, representante de Achiras, integrantes de nuestro centro comercial, Presidente, que estuvimos acompañándolo en los 100 años. Qué orgullo tener una institución ceñera que trabaja desde hace tantos años por la ciudad y lo hacemos en conjunto. Por eso para nosotros es una alegría que hoy sean parte de este trabajo, de este programa, a todas las cámaras, Laura, Iván, todos los representantes de la agencia de viajes, de todo lo que significa pensar en una ciudad receptora que invite, que contagie, que genere el entusiasmo de que Río Cuarto está muy linda, porque se preparó para estar linda. Porque cuando sumimos en el 2016, lo primero que decidimos fue poner en valor nuestros espacios culturales. Esto que decía Osvaldo recién, muy bien, eran nueve, ahora son diecisiete. Pero los que estaban los mejoramos. El anfiteatro del Parque Sarmiento, el teatro, el teatrino, el Galpón Blanco, que se transformó en un espacio cultural que no existía, el Museo de Héroes de Malvinas por primera vez, pero también en el Museo del Riel y nos vamos para el Andino y vemos los parques, la costanera, qué decir, de la costanera lo que ha crecido en estos años. Estamos próximos mañana junto al gobernador y inaugurando un nuevo tramo. Pero fíjense cómo se ha revalorizado, cómo se ha puesto en valor, que era lo primero que había que hacer, nuestro centro deportivo número 11, con el deporte, con las actividades y cuántos más. Lo primero que había que hacer era eso, era poner en valor, recuperar, generar nuevos espacios y, por supuesto, después darle contenido, trabajar articuladamente, como lo empezamos a hacer con la Semana de la Ciudad, con los festivales, como decía Iván, para las épocas navideñas, como lo estamos haciendo ahora, por primera vez, con una temporada de invierno en conjunto, donde vamos a generar esta enorme cantidad de eventos culturales, deportivos, artísticos, públicos y privados, trabajando juntos. Porque desde lo público nosotros tenemos el compromiso y la decisión de ser impulsores, promotores, gobierno provincial y gobierno municipal, facilitando, impulsando, generando esa rueda que empieza después de esta pandemia que tanto mal nos hizo a todos y que castigó más, y lo decía cuando nos reunimos para los 100 años de CESI, castigó más a los sectores comerciales, a los sectores de turismo, a las agencias. ¿Cuántas veces nos reuníamos en esos momentos tan duros para ver cómo hacíamos para salir adelante en un momento donde era toda incertidumbre y teníamos que salir adelante muchas veces, lamentablemente, retroceder para darle aire a los que nos cuidaron y nos siguen cuidando, que son nuestros médicos, nuestras enfermeras, pero hoy estamos con toda la fuerza y con todas las ganas y queremos hacer mucho más. Por eso esta temporada que ponemos en marcha en conjunto, de invierno apunta a eso, a que sigamos potenciando lo muy bueno que tenemos en la ciudad. Como decía Laura, Río Cuarto nos encanta porque tenemos los mejores servicios gastronómicos, la mejor hostelería, porque tenemos los mejores comercios, los mejores servicios, porque tenemos la infraestructura pública y privada para recibir y poder contar con los mejores espectáculos, porque potenciamos a nuestros artistas locales. ¿Cuántos años hablamos de la necesidad de generar en esta articulación para poner en valor al enorme talento que tenemos? Carlos, te es una de ellas. ¡Ah! Carlos, es nuestra. Bueno, escuchábamos al Intendente Juan Manuel Llamosas, una serie de funcionarios, funcionarias, representantes del rubro fundamentalmente hotelero gastronómico en el lanzamiento de lo que es Invierno, Río Cuarto, me encanta. Y la plataforma en la que más de 150 actividades van a estar para ser consultadas y transversalizadas con los horarios organizados, como decía Diego Formía, para que todo el mundo pueda disfrutar de tres semanas, van a ser tres semanas la propuesta de El Invierno en Río Cuarto.